Buenos días, hermosas criaturas de Dios. Bienvenidos a este mini vlog. Espero que se la pasen súper bien así como yo me la pasé. Acompáñenme. Inicié mi día a las 6.45 y como pueden ver, me encanta poner en mi alarma un mensajito para recordar que Dios está conmigo durante todo el día. Al despertar hice lo mismo de siempre, agarré mi celular e hice mi devocional en mi Biblia digital. También me encanta ponerme enfrente de mi ventana y ver al cielo mientras le agradezco a Dios por darme otra mañana. Después de eso me fui a bañar y arreglarme. Como ven ahí, volteé a ver otra vez el cielo porque amo ver el cielo en las mañanas. Buenos días, hermosas criaturas de Dios. Este es mi primer vlog que no sé si estoy haciendo bien en hacerlo en este momento porque traigo demasiadas prisas. Y de hecho yo no sabía que en esta, pues en lo que voy a hacer ahorita de ir con el diario de una mujer, con esta radio cristiana, yo no sabía que iba a ser también grabado, íbamos a ser grabadas así. Yo pensé que solamente la voz, entonces rápido elegí este outfit. Yo considero que está bien. No he desayunado y ya se me están poniendo las uñas moradas. Pero bueno, así es la cuestión. Siempre vivimos con prisas aquí en mi familia, siempre vivimos con prisas. Bueno, me voy a maquillar y ya nos estaremos viendo en el camino. ¿Qué es esto, María? No, es demasiado maquillaje. ¿Quién me viera haciendo videos de YouTube? Lo peor de todo es que siento que me voy a enfermar. Una parte de mí quiere enfermarse para tener pretexto para no hacer nada y la otra parte no quiere enfermarse. ¿A cuál le hará caso mi cuerpo? Nunca me maquillo tanto, pero como vamos a estar en pantalla, tiene que verse un poco el maquillaje. No vamos a exagerarlo, pero pues para que se note en la pantalla, ¿verdad? Dicen que la belleza duele, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la belleza falsa es la que duele, pero en la natural no duele. Ya no me dio tiempo de arreglarme el pelo, qué horror. Te animo. Me veo rosa aquí abajo. ¡Ay, mi bebé, coche hermosa! De caminito. Sobras el camino y llegamos a tiempo a este compromiso. Pues miren, ya llegamos. Aquí estamos detrás de cámaras en el set a nada de entrar al aire. Radio Cristiana, a tu programa favorito, Diario de una Mujer. Regresamos. Ya estamos fuera. Bueno, pues ya estamos aquí en los comerciales. Aquí estoy con Claudia y con Damaris en Diario de una Mujer. Aquí estamos en pausa, en comerciales. Y ahorita entraremos de nuevo. Oigan, pues ya acabamos y vean este hermoso regalo que me regalaron Claudia y Damaris de Diario de una Mujer. Así que, ¿algo que quieran compartir, Claudia? Ay, que María es una flor, una linda flor. Que de verdad, o sea, con su contenido yo estoy de verdad que maravillada. Así que, es un alimento, es un alimento, es una reflexión. Bueno, yo voy a tomar varias cosas de allí para la escuela que dirijo. Entonces, gracias a Dios por tu vida, María. O sea, que tan pequeña en edad como esa flor hermosa, su valor principal es Dios. Y eso es lo más hermoso. Gracias, María. Muchas gracias, Claudia. Damaris. Muchas gracias, María, por tu tiempo, por haber compartido estos conocimientos con nosotras. En realidad, eres una persona que hace contenido porque tiene contenido. Y lo que ella tiene dentro de ella, en realidad, es vida. Es palabra de sabiduría, es palabra que alimenta y estamos muy agradecidas de haberla conocido. Y somos las fans de ellas. Todo lo que ella hace está súper padre. Estamos enamoradas de ella en el buen sentido de la palabra. Estamos súper contentas con todo lo que hace. Y cada video que ella sube, cada contenido que ella sube, en realidad, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por esta oportunidad. Ay, Dios les bendiga. Qué bueno que sigues a María y sigues te alimentando de todos sus consejos maravillosos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya salimos, gracias a Dios. Todo salió súper bien. Lo pueden ver en Facebook o también en YouTube como La Radio Cristiana. Y, bueno, participé en el diario de una mujer. Así que, pues, ya todo quedó súper bien, gracias a Dios. Y este sería el final de este vlog. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga, hermosas. ¿Qué? Me traes de chofer. Traigo a mi hermano de chofer. Bueno, pues Dios los bendiga, hermosas criaturas de Dios. Bye.